Hola a todos, en este pequeño video van a ver 8 lugares famosos en Roma. Espero que te guste este video. Para entrar a la basílica tienes que pasar por seguridad y para eso se hace una línea. Puede tardar de 30 minutos a 3 horas. Después de pasar seguridad ya puedes entrar a la basílica y disfrutar su belleza. La entrada es gratis. Para entrar a los museos vaticanos tienes que hacer línea y también tienes que pasar por seguridad. Y de ahí pasas y compras sus boletos si es que todavía no los has comprado. Los museos vaticanos tienen mucho que ver. Tienen muchas galerías y tienen la famosa capilla cistina que es esta. Y este es el pequeño museo del purgatorio. Se encuentra dentro de una iglesia católica y la entrada es completamente gratis. Este es el famoso coliseo. Fue construido para entretener a los romanos y también se convirtió en un lugar de martirio a los primeros cristianos. Y tiene más de 1900 años. Este es el castillo Sant'Angelo. Fue construido entre el año 135 y 139 después de Cristo. Ha sido modificado radicalmente varias veces. Este es el famoso panteón que fue construido para los dioses paganos y tiene más de 1800 años. Y ahora es una iglesia católica. La Fuente de Trevi fue construida entre 1732 y 1762. Y hay una iglesia católica mirando la fuente que fue completada en 1650. La plaza de España se construyó en el siglo XVII y tiene 135 escalones. Y al final de los escalones se encuentra en la iglesia católica. Y estando allá arriba puedes ver la hermosa vista de Roma.